Tal vez mañana sea solo un recuerdo Tal vez mañana sea solo mi ayer Ya ves, yo sé, el tiempo irá escribiendo De luz, de fe, las calles del desierto Que entonces tiraron la piel Y ahora ves, yo otra vez puedo entrar al aire Los recuerdos no van a vivir Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Y en tus brazos volveré a nacer Junto a ti yo volveré a nacer Tal vez ayer no sea más que un recuerdo Y tal vez el ayer se borre de nuestra piel Tal vez, no sé, el tiempo me da el tiempo Y atrás te ve la luz y el sentimiento El sueño que fue de nacer Y ahora ves, yo otra vez puedo entrar al aire Los recuerdos no van a vivir Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Y en tus brazos no van a vivir Y en tus brazos no van a vivir Junto a ti yo volveré a nacer Un brazos no van a vivir Y en tus brazos no van a vivir Y ahora ves, yo otra vez puedo entrar al aire No es recuerdos, no mandas mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Que en tus brazos volverán yo ser No es mi fe, no es mi fe, no es mi fe No es mi fe, no es mi fe No es mi fe